Vengo a decirte que por Dios me haces, que me des una lágrima por Dios. Entre mi ser, por caridad derrames, un acento que maté mi dolor. Me duele el corazón de tanto amarte, de mirar desgraciado tanto amor. Yo no puedo jamás, jamás odiarte y por siempre rendir mi corazón. Dime si escuchas el postre lamento y la voz de mi doliente corazón. Y devuelve a mi alma en un momento, su ventura, su dicha y su ilusión. Me duele el corazón de tanto amarte, de mirar desgraciado tanto amor. Yo no puedo jamás, jamás odiarte y por siempre rendir mi corazón.